¡Suscríbete al canal! Si tienes una entrevista muy importante en tu vida y te quieres preparar de la mejor manera, pues muy fácil, aprendiendo de Neoratoria podrás estar preparado de la mejor manera. Pero si tu meta para el 2024 es aprender inglés, recuerden que tenemos promociones maravillosas para todos ustedes para aprender con nosotros en nuestra plataforma digital. Ya saben, entregan a nuestra página web andysalandi.com, Neoratoria, lenguaje corporal e inglés al alcance de sus manos. Y como siempre, quiero aprovechar esta parte del programa para enviarles saludos a todos los que están conectados en nuestro canal de YouTube. Y está Aidee Castellanos, que dice buenas tardes, Tichel Zalandi, Gabriela Vergara, Amar Zahara y todo ese maravilloso equipo de trabajo. Gracias por mantenernos informados. Dios los bendiga desde Houston, Texas. También está Dulce Peñalosa, que dice bella tarde, para ese maravilloso equipo de Andy y Gabriela. Tienen un clic que contagia. Bendiciones llenas de estrellas de luz desde Valencia, Venezuela. También está Red Comunicacional, que dice buenas tardes, Gabi y Andy. Seguros en vigilia por el dirigente de Voluntad Popular, que tiene 16 días de desaparición forzada. Así es. También está Isa Palmar, que dice bendiciones a toda la familia de EVTV. Y Alicia Muñoz dice hola, ¿qué pasó? Aquí estamos. Aquí nos ves, no nos ves. Dice, ¿qué pasó con el teacher y con Gabriela? Aquí estamos, aquí estamos. Saludos para todos ustedes y gracias por sus comentarios y sus mensajes a través de nuestro canal de YouTube. Por supuesto, tenemos que continuar, tenemos que seguir haciendo análisis del lenguaje corporal, porque fueron muchos los videos que ustedes enviaron. Así que tengo este del señor Diosdado Cabello. ¿Qué tal si lo vemos y analizamos juntos? Otro hipócrita. Capriles está apoyando a Rosales. Capriles no quiere a María Corina. Para nada. Tira esta parada para ver. ¿Para ver qué, pues? Pero Capriles está con Rosales desde que tomaron aquella foto. Y Rosales le dijo, ve, yo te abrazo. Con mis brazos. Y te apoyo. Pero vos estás inhabilitado. Cuando yo me lance, tú me apoyás a mí. Y que en el medio del abrazo le dijo que sí, pues. Un abrazo, bueno. Cualquier cosa puede ocurrir. Otro hipócrita. Capriles está apoyando a Rosales. ¿Qué pasaría? Y voy a hablar como profesor, como docente, ¿no? ¿Qué pasaría? Si es una persona de la oposición la que utiliza el elemento burlístico, como está utilizando en este momento el señor Diosdado Cabello para referirse a candidatos de la oposición. ¿Cuál sería la reacción por parte de ellos? ¿Qué tipo de ley incumpliría un opositor si hace este tipo de acciones? Ahora bien, recuerden que les he hablado en reiteradas oportunidades del sesgo de confirmación. Y si hay algo que realmente el régimen ha utilizado durante todos estos años, es el elemento de repetir y repetir y repetir para que se nos convierta en un sesgo de confirmación y de esa manera afirmar lo que ellos consideran que debemos afirmar. Cuando una persona que es representante de la política del régimen, que además tiene plataformas digitales y plataformas para ser visto, y repite y repite y repite elementos de burla a otras personas, pues inmediatamente crean un sesgo de confirmación. Qué lamentable, señor Diosdado Cabello, que sus argumentos y sus expresiones no pueden ser de cara a cara en un debate legítimo, en un debate donde las personas no tengan miedo y que utilice usted elementos burlísticos para disminuir el trabajo o el mérito de los demás. En mi pueblo dicen, y tú eres de por esos pueblos, al que le faltan pelotas tiene tendencia a burlarse de los demás. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales, pero ahí no termina mi análisis del señor Diosdado Cabello. Tengo algo más. ¿Qué tal si lo vemos? Y analizamos juntos. La hermana vicepresidenta Delsi Rodríguez fue a la Asamblea Nacional y presentó la ley contra el fascismo, neofascismo y cualquier expresión similar. Inmediatamente chillaron. ¿Quién chilla? El fascismo. Aquí todo uno, ¿eh? ABC Internacional. El ABC de ya de España. El chavismo aprueba una ley para perseguir a quien sea considerado fascista. Y lo pone así como entre comillas, parece eso, ¿eh? ¿Quién chilla, no? O sea, imagínense el tipo de lenguaje que está utilizando. Pero no sé si se dan cuenta que al comienzo del video, el señor Diosdado Cabello tiene el documento sostenido de esta manera. Y precisamente cuando está hablando de lo que habla de fascismo y de todo este tipo de cosas, el movimiento del documento va hacia él. Fíjense que cuando, ahí está precisamente, cuando hablamos, normalmente estamos acusando a otras personas, el movimiento va a ser externo, va a ser hacia otras personas, va a ser hacia afuera, ¿ok? Pero en este caso, Diosdado Cabello iba afirmando o iba diciendo lo que expresaba e iba haciendo este propio contacto a su cuerpo. Una señal bien importante del lenguaje no verbal es que cuando nosotros afirmamos o expresamos algo de alguien, de alguna persona que de repente conozcamos, y la filtración vaya hacia nosotros o el movimiento vaya hacia nosotros, somos nosotros los que realmente tenemos eso de lo que estamos hablando. A usted, amiga y amigo, que de repente alguien está criticando fulanita o fulanito, y dice, no, porque esa persona es mentirosa, no, porque esa persona no me acrenó, porque no hay que creer en esa persona, muy probablemente es ese el que realmente es el protagonismo de no poder confiar. Y ahí está, por eso me encanta el mundo de la neuratoria neurolingüística, porque es una filtración importantísima por parte del señor Diosdado Cabello. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales, pero tenemos otro que ustedes pidieron, porque obviamente más representantes de la oposición se ponen de pie a defender. Y en esta oportunidad, Pérez Vivas dio estas declaraciones. Veamos el video y analizamos juntos. Vamos a repetir lo establecido en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, pero queremos también decirle a los venezolanos que mucho tiempo antes van a tener la opción por la cual van a votar. Nosotros tenemos legalmente lapso hasta 10 días antes para producir cualquier modificación de acuerdo con la ley. Políticamente, nosotros vamos a ofrecerle una hoja de ruta clara en el campo democrático al pueblo venezolano para que vote. Nicolás Maduro se niega a elecciones competitivas. Nicolás Maduro está tratando de sacarnos a empujones del torneo electoral. Y nosotros con María Corina al frente nos resistimos firmemente y nos mantenemos en la ruta. Bueno, Pérez Vivas tiene dos filtraciones importantes. Fíjense que es el mismo movimiento de Nicolás Maduro, pero cuando habla de él. Está preparado para seguir, obviamente, el encuentro o la batalla, para seguir luchando por los derechos y las opciones de democracia y libertad. Habla con referencia un movimiento o una opción 10 días antes de llegar a las elecciones. Hablando, además, de que María Corina Machado sigue siendo, por supuesto, la primera referencia que tiene. ¿Cuáles son las filtraciones que podemos ver en las tres personas frontales? La dama y Pérez Vivas, ambos tienen los dedos entrelazados. Las manos están entrelazadas. Y es una señal de unión, es una señal de que hay trabajo en equipo y de que están utilizando elementos, obviamente, para poder defenderse ante las injusticias del régimen. Pero, por otra parte, el otro caballero que está al otro extremo tiene una línea de muro de contención en sus manos. Que sería una línea de protección o de evitar cualquier tipo de daño, obviamente, que pueda venir por parte del régimen. Porque están hablando, precisamente, del régimen. Estas son señales muy importantes, porque entonces podríamos entender que el régimen quiere seguir atacando, pero que la oposición sí tiene un plan A, un plan B, un plan C, y tienen un planteamiento, además, de lo que podrían hacer y de qué manera reaccionar. Muy interesante ver esto. La verdad, para mí, ha sido muy interesante. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales. ¿Y cuáles creen ustedes que sería la carta debajo de la manga que utilizaría la oposición ante toda esta situación? Pero, además, los estudiantes de nuestro país en Venezuela también han levantado la voz y han dicho que seguirán, por supuesto, el camino de las elecciones, el camino democrático, contundentes y fuertes. Veamos el video y analizamos juntos. La ruta para el cambio del sistema político en Venezuela, del sistema económico, que lamentablemente fracasó y no le está dando resultados ni un futuro próspero a la juventud venezolana el día de hoy, la única manera de cambiarlo es la ruta electoral. Y creemos y seguimos creyendo en esa. No vamos a estar en la ruta de la abstención, no vamos a acompañar la ruta de la abstención, vamos a seguir aupando, acompañando. Importante cuando dijeron no a la abstención y aupando y apoyando un proceso de elecciones, pues este joven mantuvo un lenguaje no verbal conectado con sus palabras y sus expresiones. Hermosísima la imagen de los jóvenes también serios, comedidos, correctos, entregados precisamente a seguir de pie y mostrándole al mundo que lo que más nos interesa a nosotros los venezolanos es la bandera de la democracia y de la libertad. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales y como siempre le decimos, estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos. Gracias.